Hoy en día, Irán, Corea del Norte y Rusia se han unido en una alianza que no pasa desapercibida. Estos tres países, probablemente los más sancionados del mundo, han encontrado en su aislamiento algo que los conecta, un rechazo compartido hacia las políticas de Occidente y una oportunidad para coordinar esfuerzos en un escenario global cada vez más dividido. Cada uno está envuelto en sus propios conflictos, Rusia directamente con su invasión a Ucrania, Irán con sus proxys moviéndose en el Medio Oriente para arrestar influencia a Arabia Saudita y erradicar a Israel, y por supuesto Corea del Norte que vive en tensión constante con su vecino del sur. Esta nueva relación nos recuerda algo que ya habíamos visto antes, ¿dónde tal vez? Ah, claro, justamente la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania, Italia y Japón también se unieron en un momento que se sentían aislados y asfixiados por sanciones y bloqueos económicos. Al igual que ese entonces, estos países se unen no solo por sus intereses comunes, sino también porque ven una oportunidad de desestabilizar el orden global que perciben como controlado por los intereses que no les favorecen. Lo interesante es que este patrón parece repetirse, cuando las potencias del mundo intentan aislar a estos países, ellos encuentran formas de unirse y fortalecerse mutuamente. Y no solo fortalecerse per se, sino que conjuntamente estos tres países han encontrado la forma de seguir apoyándose para justamente seguir creando caos alrededor de sus esferas de influencia. ¿Pero qué tan lejos puede realmente llegar esta alianza moderna? ¿Puede realmente tener un impacto tan significativo como la alianza de Aleje en su momento? Y más importante, ¿qué papel jugará China en todo esto? Porque aunque China parece estar al margen, tiene mucho que ganar o perder según cómo se desarrollen las cosas. Por eso, a lo largo de este video vamos a explorar esas preguntas comparando lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con lo que está ocurriendo ahora, y viendo cómo esta nueva alianza tripartita podría cambiar el equilibrio global. Les hablo Alejandro, sin más que decir, ¡comencemos! No es una familia en la idea de naciones aisladas que se unen para enfrentar a las potencias de un momento, la historia nos da un ejemplo muy claro con las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Italia y Japón. Estos países, sintiéndose asfixiados por sanciones y bloqueos, decidieron unir fuerzas en un momento en que sus opciones se reducían. El resultado fue una alianza que desestabilizó al mundo y cambió el curso de la historia. El resultado, más de 60 millones de muertos. Si miramos lo que está pasando hoy con Rusia, Irán y Corea Norte, hay similitudes bastante claras. Estos tres países han sido empujados al margen del sistema internacional. Prácticamente son estados paria. Pero en lugar de quedarse de brazos cruzados, han comenzado a colaborar de manera mucho más estrecha. Rusia, por ejemplo, ha buscado en Irán y Corea Norte armamento y apoyo logístico para su guerra en Ucrania. Ahora, la propia Ucrania ha confirmado que tropas norcoreanas están invadiendo su propio territorio junto a Rusia. A cambio, obviamente, nada es gratis, estos países obtienen tecnología militar como misiles y sistemas de defensa. Además, la oportunidad de fortalecerse mutuamente en sus respectivas regiones. Un ejemplo concreto que podemos usar para ilustrar este ejemplo es justamente lo que ocurrió en Japón en 1941. Tras enfrentarse a un embargo petrolero impuesto por los Estados Unidos, Japón se vio acorralado. Al no tener acceso a los recursos que necesitaba para mantener su espacio militar, decidió atacar Pearl Harbor y así, de alguna manera, forzar una situación en la que la propia Alemania pocos días después le declaró la guerra a los Estados Unidos. Hoy Rusia se encuentra en una posición similar, siendo aislada económica y políticamente por gran parte del mundo tras su invasión a Ucrania. Y, como ha respondido, justamente ha buscado aliados que comparten su descontento con el orden mundial actual. La diferencia clave, sin embargo, está en la estructura de poder global actual. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial, donde las alianzas estaban muy definidas, hoy tenemos a China en una posición un poco más ambigua. China, aunque coopera económicamente con Rusia e incluso aprovecha el petróleo y el gas ruso a precios bajos, no se ha comprometido militarmente con la alianza tripartita. Al menos, no por ahora. Aparentemente, y tendría mucho sentido, Beijing prefiere mantener cierta estabilidad para asegurar su crecimiento económico continuo. Y es que, claro, justamente el crecimiento económico de China depende en cierta manera de un mundo estable para crecer, no lo contrario. Pero entonces, al final de cuentas, ¿cuáles podrían ser realmente las motivaciones detrás de esta nueva triple alianza? Si bien cada país tiene sus propios intereses y aunque comparten el objetivo de desafío occidente, sus motivaciones van mucho más allá de eso. Rusia se encuentra ciertamente en una posición complicada. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, sufrió un aislamiento internacional sin precedentes que han golpeado su economía y sus capacidades militares. Y es que justamente una buena parte de la economía rusa se mantiene en pie gracias, ahora, irónicamente, a la propia guerra en Ucrania. Y para mantenerse en pie, ha buscado justamente apoyo en otros países que, al igual que ella, también se sienten marginados por el sistema internacional. Rusia necesita armas, muchas armas, municiones y apoyo logístico para sostener su ofensiva y es ahí donde entran Irán y Corea del Norte. Estos países no solo le proporcionan armamento como los drones iraníes y la artillería norcoreana, sino que también le ofrecen un respaldo estratégico y diplomático. A cambio, Rusia les brinda tecnología militar avanzada y su ayuda para evitar sanciones, ya que es justamente un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tiene el poder de veto. Por su parte, Irán ve en esta alianza una oportunidad de oro. Desde hace años, se enfrenta sanciones que limitan su desarrollo, especialmente en el sector militar. Al apoyar a Rusia, no solo se gana un aliado poderoso, sino que también recibe tecnología que le permite avanzar en sus programas de misiles y drones, fortaleciendo su influencia en Medio Oriente. Además, el respaldo de Moscú ayuda a proyectar poder en la región y mantener a sus redes de proxys como Hezbollah y los hutíes en Yemen, operando con mayor eficacia contra Israel. Corea del Norte, en cambio, juega su carta para asegurar su supervivencia y autosuficiencia. Durante décadas ha dependido casi exclusivamente de China para sobrevivir, pero eso también le ha hecho muy vulnerable al gigante asiático. Ahora, con Rusia en la ecuación, Pyongyang tiene un nuevo socio al que vende el armamento y tecnología militar y que le ofrece alimentos y combustible a cambio. Ahora ya hay incluso un nuevo producto de exportación estrella, soldados norcoreanos en suelo ucraniano luchando al lado de las tropas de Putin. Además, al involucrarse en la guerra de Ucrania, Corea del Norte me dio un mensaje claro a la comunidad internacional, sigue siendo un acto relevante y, sobre todo, peligroso. Entonces, sí, podemos decir que el aislamiento ha llevado a estos países a unirse para apoyarse mutuamente. Pero hay que ser claros, es una relación de conveniencia, pero también estratégica, porque juntos pueden desestabilizar el orden actual del mundo. Al final, esta alianza hace construir sobre la idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero esto, ¿qué papel juega China en todo este embrollo? ¿Y realmente podría ser el próximo no unirse a la alianza estabilizadora o seguirá acaso al margen? Sabemos que China ha sido, por años, el principal socio económico y aliado de Corea del Norte y, en tiempos recientes, ha jugado un papel clave en mantener a flote la economía de Rusia, comprando su petróleo y gas a precios reducidos desde que empezaron las sanciones. Pero, a pesar de estas conexiones, China se ha mostrado cautelosa y no se ha involucrado directamente en la alianza tripartita. China tiene mucho que ganar de mantener una relación cercana, pero también mucho que perder si decide involucrarse militarmente o respaldar de lleno abiertamente a sus socios en estos conflictos. Por un lado, su crecimiento económico depende de la estabilidad global. Beijing ha invertido en proyectos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, que necesitan mercados estables para prosperar. Unirse a una alianza que justamente podría destabilizar aún más la situación mundial podría en riesgo sus intereses económicos a largo plazo y también su reputación. Ahora sí, China juega un rol crucial como soporte logístico y económico, proporciona a Rusia un mercado para su energía y le ayuda a evadir sanciones a través de transacciones en yuanes, que justamente han aumentado significativamente en los últimos meses. Este apoyo es estratégico porque China prefiere que Rusia no colapse. Un colapso ruso significaría una pérdida de influencia para Beijing enorme y posiblemente una mayor presión de Occidente sobre la China misma. Es como si China jugara a mantener el equilibrio, ayuda lo suficiente como para que Rusia no pierda, pero sin comprometerse demasiado a nivel de poner en riesgo su propio crecimiento o atraer sanciones adicionales. Pero en lo que respecta a Taiwán, justamente algunos analistas sugieren que China observa de cerca cómo Occidente responde al conflicto en Ucrania, sobre todo militarmente. Si ve que el apoyo militar de Occidente aumenta y es efectivo contra Rusia, podría pensárselo dos veces antes de intentar algo en Taiwán, prefiriendo estrategias que no lo pongan en la mira de una situación en la que no podría totalmente ganar. Pero esto, ¿qué lecciones entonces históricas podemos aprender de esta nueva alianza tripartita? A lo largo de la historia, las alianzas formadas por naciones sancionadas o aisladas han mostrado ciertos patrones que se repiten y el caso actual de Rusia, Iránico y el norte nos recuerda bastante a las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Italia y Japón se unieron en un momento en que el mundo les cerraba las puertas, enfrentaban sanciones, bloqueos y una creciente presión internacional. Esta situación les empujó a formar un bloque que desafía el orden global impuesto por las potencias aliadas y eventualmente comenzar la Segunda Guerra Mundial. Si pensamos en lo que ocurre hoy, vemos algo similar. Rusia, tras la invasión a Ucrania, ha sido prácticamente aislada políticamente por gran parte del mundo y esto ha forzado la necesidad de buscar aliados que compartan sus intereses. Correa del Norte, con su larga historia de sanciones e Irán, que lleva años bajo un régimen de sanciones que limita justamente su economía y desarrollo militar, se han convertido en sus socios naturales. Estos países justamente ven en esta alianza la posibilidad de poder ganar terreno y resistir el aislamiento impuesto por los Estados Unidos. Como justamente vimos, Japón en 1941 se vio afectado por un embargo petróleo brutal que lo obligó a buscar alternativas desesperadas, lo que culminó en el ataque a Pearl Harbor. En el caso de Rusia, las sanciones actuales también han creado un cerco a su alrededor, no tan fuerte como el de Japón de 1941, pero sí es suficiente para que justamente busque aliarse con aquellos que, como Rusia, buscan desafiar el sistema internacional. Tanto Rusia como Japón optaron por la expansión militar directa, justamente Japón al resto del sudeste asiático China y en este caso Rusia hacia el resto de las regiones de Ucrania. La única gran diferencia por el momento es que justamente Rusia ha evitado tener un confrontamiento directo con la OTAN. Pero ciertamente hay diferencias importantes, en la Segunda Guerra Mundial las alianzas eran claras y las potencias del eje compartieron una visión de expansión territorial y dominio global. En la alianza actual, aunque Rusia, Irán y Corea del Norte cooperan, sus intereses no siempre apuntan justamente a esa dirección. Además, hay que reconocer siempre la presencia de China, un peso pesado que prefiere no involucrarse plenamente y marca una diferencia significativa que podría cambiar la dinámica con esta nueva alianza de sancionados. China ciertamente actúa como un intermediario entre Estados Unidos y esta nueva alianza tripartita. Recordemos que China mantiene sus propias cartas cerca, asegurándose no arriesgar su estabilidad económica, algo que no se vio con Alemania en el pasado. Con todo lo que hemos analizado, la gran pregunta es, ¿qué podría pasar si esta alianza entre Rusia e Irán y Corea del Norte sigue fortaleciéndose? Imaginemos algunos posibles escenarios, porque las implicaciones de esta colaboración tripartita podrían ir en varias direcciones. Uno de los escenarios más probables es que esta alianza se siga consolidando a medida que las acciones se endurezcan. Si Estados Unidos y sus aliados mantienen la presión económica y militar, es posible que Rusia continúe recibiendo armas y apoyo de sus socios. Corea del Norte, por ejemplo, podría seguir proporcionando municiones y tecnología militar antigua pero efectiva. Mientras tanto, Irán aumentaría el envío de drones y misiles para reforzar la ofensiva rusa en Ucrania. Esto permitiría a Rusia mantener el conflicto a largo plazo sin tener que depender exclusivamente de sus propios recursos que están cada vez más limitados. Otro escenario es que esta cooperación se extienda a otras regiones. Irán ya utiliza sus proxys en el Medio Oriente y podrían recibir más respaldo de Rusia para justamente consolidar más su influencia en países como Siria, Yemen y el Íbano. Si esto sucede, podríamos ver un aumento en las tensiones de la región, especialmente con Israel, que vería justamente a sus enemigos cada vez más fortalecidos por armamento y tecnología rusa. De la misma manera, Corea del Norte podría usar su relación cercana con Rusia para avanzar en su programa de misiles y satélites, lo que justamente alteraría el equilibrio de poder en el este asiático. Pero un tercer escenario podría ser que esta alianza no se mantenga tan sólida a largo plazo. Si la motivación individual de un país cambia o se encuentra mejores oportunidades, podrían distanciarse. Por ejemplo, si China decide involucrarse más y proponer una medición para estabilizar la región, especialmente en Ucrania, Rusia podría preferir un acuerdo con Beijing en lugar de mantener su dependencia de Corea del Norte e Irán. De igual manera, Irán podría optar por negociar un alivio de sanciones con Estados Unidos en lugar de seguir alineándose con un bloque que podría llevarlo a conflictos mayores. Por lo tanto, el futuro de esta alianza dependerá de muchos factores, como reacción a Estados Unidos, qué papel juega China y hasta dónde están dispuestos a llegar estos países para desafiar el orden global actual. Las opciones son ciertamente abiertas, pero lo cierto es que esta colaboración tripartita tiene el potencial de cambiar el programa global de manera significativa si se consolida. Pero la pregunta va para ti, ¿crees que realmente es válido comparar las potencias del eje con esta nueva alianza que se ha formado entre Rusia, Corea del Norte Irán? Espero que te haya gustado este video. No olvides que te puedes suscribir a este canal para ver más videos similares y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo y adiós.